¿Qué buscas, Vinicio? No sé, mujer, estoy buscando un encuentro Pero dime, ¿qué buscas para ayudarte, pues? Ay, no hay, no hay, Vinicio Mujer, ¿dónde está la cerveza? Sí, sí Mujer, el Paco no los trajo ¿Será que por andar de vago Este guambracarcoso No hizo caso el mandado? Mujer, hoy me siento muy triste Porque no está ni mi norteño Mi Viní Hoy nos toca en la noche Pasar la noche buena Hasta el amanecer Mujer, ¿dónde está la cerveza? Sí, sí Mujer, el Paco no los trajo ¿Será que por andar de manco? Perdiendo en el fútbol ayer Se gastó en los diamantes Mujer, hoy me siento muy triste Porque no está ni mi norteño ¿Será que este Jason de noche? Se acabó la botella Y no hizo ni oler Ya no hay nada, mujer, no tengo nada que tomar Familia, ya no se sientan tristes Porque siempre estoy para ustedes Con nuestras tristes y no hay nada Un switch y un burrito de menta Para la noche buena Hasta el año que viene Un switch y un vasito de biela Para servirse en la mesa Hasta el amanecer Papi Vini Y Mami Yuma Les deseamos una feliz Navidad Jason Paco a comer ¡Jajajaja!